Ahora, empecemos. Como veis, nos está desgastando bastante. Me podría subirla ahí a nivel 2. No creo que sea la mejor opción esta partida. No hemos colocado muchos tentáculos porque ha habido una pequeña pelea en early. Que no lo estaba grabando, pero bueno. Ahí estamos. Por cierto, buen provechito para todos los que veis el vídeo comiendo. Que sé que sois bastantes. Y a ver si le podemos saltar ahí. Otro W en la cabeza. Lo bueno de llevar garras contra el malfite. Es que si se hace armadura le vamos a meter bastante con el grasp. Dado que el grasp es daño mágico, gente. El grasp es daño mágico. Vale, nos mete ahí otro golazo. Nosotros seguimos aquí metiendo presión. Pusear a malfite en early le jode muchísimo. Porque básicamente no puede farmear nada bien bajo torreta. Así que lo vamos viendo. Y además vemos que Wagon está en la zona inferior del mapa. Con lo cual a jugar más agresivo. Vale, otro grasp para mí. Recordad que los grasp nos dan 5 de vida. Así que ni tan mal. Madre mía. La mierda de esa habilidad que ralentiza. Ralentiza los autoataques. Joder, eh. Vayamos la E de nuevo. A tomar por culo el malfite. La L un poco fallándola, eh. Pero claro, lo que yo no sabía es que en realidad le estaba baiteando. Cerebro galaxia de maestro, ¿no? Vale, primera kill para nosotros. Le playamos por la curación de la O y el grass. Y bueno, la verdad es que parece que la línea de malfite prácticamente se ha tenido que acabar. Porque si ya le hacemos counter y encima empezamos el early así. Pues ya me diréis que va a pasar. Vamos a comprarnos una piedra de vida y botas. Mejor que full espaditas. Porque al fin y al cabo malfite va a desgastarnos bastante a base de Qs. Y nosotros lo que queremos es, pues, que no nos desgaste tanto malfite a base de Qs. Vale. Usamos la oleada. Usamos la E. Qué cerdo, eh. Vale. Tiene Wuko. Vale, me dice que Wuko está ahí. Tampoco tengo R. Tampoco tengo R. Esta partida nos podríamos maxear tanto la E como la Q. La E sería muy buena opción contra Masfite. La Q para conseguir Prío. Realmente aunque me maxé la E, me gusta subirme uno o dos puntos en R en la Q. Porque, bueno, ganas bastante daño y presión de oleadas. Veis aquí que ya limpiamos la oleada prácticamente de una Q. Le damos mitad de vida. Bueno. Tenemos un poquito de cuidado. No sabemos dónde está Wuko. Y hay que jugar pasivito, pasivito. Vale. Tengo miedo, eh. Es que no tengo flash. El problema aquí es que no tengo flash. Con ese minion subo al 6. Perfecto. Ya no le tenemos a nada. Cuidado, cuidado. A ver, ahora que vayamos colocando el setup de tentáculos. Y tengamos un perfecto control del setup de tentáculos. Vale. Vale, vale, vale. A ver si podemos darle la E a Malfite por aquí. O meter también un demoler. Estaría chulo. Wukong está en medio. Vale. Lleva bastante bien el gordito. Cuidado bajo torre que nos puede humillar bastante fácil. Madre mía que se me va la voz, gente. La dosecita. Pero bueno, madre mía. Madre mía. Bueno, lo que estaba diciendo. Que cuidado que nos la puede liar bastante fácil. Bajo torreta con la R. Pero bueno. Le sacamos 10 minions. No está nada mal. Podría ser un poco mejor. Quizá vaquearse en esta wave no es lo más óptimo. Es mejor en wave de canon. Pero bueno. Malfite no es que puse exageradamente rápido. Además tenemos botas. Botas. O sea que. Vamos directos a línea. Y ya tenemos bastante ventaja con los 10 minions. Y la kill. Que son 300 de oro. Con lo cual. Ni tan mal, oye. Ni tan mal. Fiddlesticks está campeando la zona inferior. Como tiene que hacer. Wukong también. Parece que va a gankear la zona inferior bastante. Esto va a salir muy bien. Convito. 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 Y Wukong que va a morirse. Vale. Mucha gente de estas partidas me pregunta. TNV ¿Puedo hacer desgarrador? Por poder puedes. El problema de hacerte desgarrador. Es que Malfite se va a hacer tanque. Y no le vas a bajar igual. O sea. Malfite. O sea. El desgarrador ya no es un item anti tanque. Como tal. En el sentido de que. Ya no bajas tan fácilmente a tanques como antes. Vale. Damos la E. Vale. Plasea al Malfite. Le partimos la cabeza. Y si es cierto que. Este tipo de matchup sería mucho mejor llevar Conqueror. Pero bastante mejor. Pero bueno. R. Quizá mi R ha sido muy apresurada ¿no? Sí. Sí. Ha sido muy apresurada. No se va a morir. O bueno. Es que se va a quedar gente. Se está quedando uno de vida. ¿Qué es esto? Uf. Me ultea ¿eh? Vale. Vámonos. Vámonos. Que viene Wukong ¿no? ¿Cómo ha huido al seto ¿eh? ¿Cómo ha huido al seto bro? Ay Dios mío. XD gente. Lo habéis visto ¿no? Lo habéis visto. Nos ha ulteado. Lo vamos a matar. Y justo huye al seto. Ahí clarísimamente está viniendo Wukong. Gente. Yo no nací ayer. Yo soy OTP. Soy maestro. Y aunque el 90% de las veces me come ese baiteo. Esta vez no me lo he comido. Bueno. Cosas del progreso ¿no? Poquito a poco. Alguno me ha visto alguna vez comerse ese baiteo. De los viejos en el canal. Pero hoy no ha sido. Hoy no ha sido ese día. Hoy no ha sido ese día. Y hoy no me como ese baiteo. Malfite. No, no. No me como ese baite. Vale. Wukong no tiene R. Así que no debería poder. Vale. No está en el heraldo. Pues vamos a seguir metiendo presión en top. Jugando agresivo. Creo que es una partidita en la que vamos a ser bastante fuertes. Vamos a tener mucha posibilidad de one shot. Y a ver qué tal. A ver qué tal. Vamos a ser muy tanques. Eso sí. Porque estamos stackeando el grasa. Unos niveles. Está mi Wukong ahí haciéndose el heraldito. Vamos a colocar el tentáculo aquí. Voy a pusear esto rápido. Hay el minion que se nos va. Pues un demoler por aquí fresquito. Que vamos a meter. Malfite que se va a hacer guantelete. Probablemente nosotros también. Vale. ¿Por qué pinguea peligro? Vale. Aquí está muerto. Ah. Toma por culo. No entiendo por qué pinguea peligro. O sea. Que no use el heraldo aquí. Que no use el heraldo aquí. El fiddlestick. Sería un error muy grave. Vale. Dice. I know. Vale. ¿Por qué sería aquí un error muy grave. Que usar el heraldo? La torreta la vamos a tirar prácticamente solos. Y la botlane. Bueno. Sobre todo la midlane. En este caso. Porque la botlane también la van a tirar solos. La midlane no la va a tirar solo. Y la midlane es la torreta más importante. Aquí pinguea a vuestro jungla. Decirle. Que no use el heraldo en top. Usar el heraldo en top. Es un error muy grave. Pero muy grave. Muy grave. Sería un error macro estratégico. Bastante costoso. A nivel de. Es que es mucho más fácil. De conseguir plaquitas y cositas en medio. El malfite se atpea a medio. Creo que no va a conseguir mucho. Pero nosotros aquí vamos a tirar la torretita. Tenemos ya 1600 de oro. Tenemos la cuchilla en base. Con lo cual vamos a ir bastante. Bastante fuertes. Vale. Vamos muy fedeados. Vamos muy fedeados. Yon se muere. Que asco de alzonias ¿no? Contra malfite. Es un ítem que es got. Vale. Nos hacemos las mercs. Porque básicamente hay. Malfite. Varus. Annie. Ari. Creo que no. No hace falta mucho más ¿no? Ay. Mis click ahí. ¿Sabéis de lo que levantáis la mano del teclado así? Y de luego la ponéis. Pues me ha pasado eso. Me ha pasado eso. Pero bueno. No pasa nada. Me suele pasar cuando vuelvo a base. Porque. Provo levantar bastante la mano del teclado. Cuando voy a base. La estiro. O hago algún estiramiento. O algo de eso. Porque a veces. A veces tengo problemas de muñecas. Bueno de muñeca. Bueno no. En verdad apenas nunca. Pero. Pero si la estiro ¿no? Como para aliviarla un poco. Bueno esto está más guardeado. Que madre mía. Vamos a volvernos para top. Igualmente. Me gasto de R. Ahí no lo ha visto nadie. No vamos a pelear el dragón. Con lo cual. No importa. Si es cierto que hay veces que podría importar. Y podrías perder una partida por eso. Pero bueno. No va a ser el caso. Mi Dios no desea paz. Dale. Fiddlestick se muere. Y nosotros. Pues que vamos ahora aquí. A meter presión. Como unos cabrones ¿no? Malphite. Malphite ahora mismo que tenemos cuchilla negra. Lo deberíamos de derretir. Por algún motivo Malphite está yendo a medio. No sé. Voy a sacar plaquitas aquí. No sé qué espera. Esta me viene Ari imagino. No sé. Me gustaría colocar un tentáculo por atrás. Ahí está. Mira como trata de limpiar la oleada ¿eh? Mira como trata de limpiar la oleada ¿eh? Vale. R. No corras Varus. No corras. Ay Dios mío. Bueno. Sale medio bien ¿no? ¿Cómo he tratado de limpiar la oleada? Y que me tanqueé la torre ¿eh? Menudo cabrón. Pero bueno Varus top. Así que. Mi equipo saca abajo torretita fácil. A ver. Si nos gasquean y nos llevamos a uno es worth it. Esto va a salir bien. Uf. El Fiel Stick chucla a los dos. Al Clone y al Wukong. Pues bueno. Pues bastante asqueroso eso ¿no? Tengo TP. Por si hubiera. Bueno. En verdad. Bueno. En verdad. Sí. Porque justo es minuto 14. Pero no me podría TPar a ningún Warai. Pero bueno. Me he TPo a la torreta y ya está. Vale. ¿Cómo vamos a plantear esta partida? Pues seguramente vamos a meter bastante split push. Porque la botlane va bien. Tenemos un Fidel Sticks. Mi equipo jugará a trapear. Puede que el Fidel Sticks incluso me haga shadow a mí. Tenemos que ir viendo. Para el que no sepa hacer shadow. Es básicamente que yo esté spliteando. Y el Fidel Sticks esté por la zona. Esperando a que me vengan y se tire. Si no lo hará con mi equipo. Con mi botlane. O mi midlane. El Fidel Sticks se juega bastante a hacer shadow. A quedarte campeando en un sitio. Y que cuando le vengan. Pues apareces y tiras las tornas. ¿No? Es un personaje muy... Muy roto realmente. Fidel Sticks para solo Q. Muy, muy, muy roto. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si podemos meter aquí presión. Parece que sí. Que está todo el mundo en medio. Haciendo cosas de... De meter presión. Y esto que va a ser torreta para nosotros. Yo creo. Sí, sí. Que aquí quizá me viene Ari. Pero es que Ari me da bastante igual. A ver, viene Wukong. A ver, a ver, a ver. ¿Me da grass? No, no me da grass. F. F, gente. Vale, pues vamos a intentar tirar el medio con el de Moler, ¿no? Vamos a ver si esto está bordeado. Y lo está, sí. Acabamos de esquivar el stun con la W. Eso ha sido muy raro. Vale. Uf, el Varus. Uf, podríamos haber ido a por Varus, ¿eh? Creo que lo podría haber matado. Creo que sí. ¿Planqueamos por aquí? ¿Podemos hacer algo por aquí? ¿Planqueo? No lo veo, ¿eh? No lo veo, no lo veo. Podría estar muy guapo, la verdad. Pero... Pero no. Vamos a tirar esta torreta y ya está. Por la siguiente. Vale, pelea. Vamos a la E. Muere. Ari que tiene ahí dos dashes. Ni de coña la pillamos. Por qué dos dashes y encima se placea. O sea... Por favor, Riot Games. Más movilidad en este juego. Creo que no hay suficiente. Vale. ¿Crees que puedes derrotarme? Perfecto. Más 90 de oro. Curioso como el canon pasa de dar 50 de oro a dar casi 100 de oro, ¿no? En un rato. O sea, es una locura. Vale. Tenemos ya el guantelete. Nos vamos a hacer el esterac. Nos podríamos tepear full sin respeto ahí abajo. No lo vamos a hacer porque está el heraldo. Y vamos a ir andando y a seguir metiendo presión. Malfite es posible que sea más útil que nosotros en Teamfight si mete una buena R. Pero desde luego en una línea lateral haciendo split push no nos puede aguantar. No solo nos puede ganar sino que no nos puede aguantar. Necesita que venga alguien. Además Malfite es bastante baiteo para el equipo enemigo. Porque bueno, vamos a escribirlo en el chat. Pero bueno, es bastante baiteo básicamente porque ya no es que yo siempre gane. Sino que incita a entrar a su equipo. Entra recto. Le podemos meter la E. Y claro, luego hacemos R y desaparece. Y claro. En este caso, quien le tiene que seguir que es un Wukong. Pues a ver. Puede desaparecer también. Está rotando Malfite. Rotación mala por su parte. Wukong está por arriba también. Creo que aquí puedo sacar algo. Puedo sacar otra vez la torreta de Scythe, gente. Me piñean peligro. Pero es que solo me viene Malfite con Aria en todo caso. Ah, es que me acabo de llevar 600 más... O sea, me acabo de llevar 1200 de oro en torretas. O sea, no me pueden pedir que no splitee porque es que me estoy poniendo gordísimo. Posiblemente ahora sea la persona con más oro de la partida. Es que me he llevado todo en 15 minutos prácticamente me he llevado las dos torretas. Bueno, 15, 18, 17 minutos. Pero vamos. Es una verdadera locura. O sea, en menos de 20 minutos me he llevado las dos torretas de T2. Más 1200 de oro. Easy piski. Vale, perfecto. Oro infinito con el Aria Split. Y esperar ahora que hagamos alguna pelea, eh. Que es que vamos a reventar. Esto parece que no lo quieren pelear. No veo lógico, eh. A ver, se define a Yone. Defiende a topside y a seguir metiendo presión abajo por nuestra parte. Al fin te va a seguir yendo a armadura. Con lo cual Fiddlesticks y Karma le van a bajar bastante. Yo le bajo bastante porque reduzco la armadura. Lo cual ayuda bastante a Katelyn y a Yone. Aunque Yone creo que también se lo baja porque tiene la pasiva esa de que... Cada dos autoataques mete uno que mete un crítico mágico o algo mierda. Alguna mierda de esas, ¿no? Vale, están diciendo que se pueden rushear en el Nashor si metemos presión en la botlane. Vamos, es lo que vamos a hacer. Con cabeza, evidentemente. Todavía no, es un pronto. No se ve a nadie, así que me voy a alejar un poco. Tengo miedo. Ahora que hemos asegurado la visión nos podemos acercar un poquito más. Vamos, para adelante. Vale. Vale, quiero darle la E a Varus. Fallamos la E. Flash. Varus no tiene flash. Una pena haber fallado la E a Varus, ¿eh? Porque lo hubiéramos matado. Pero bueno. Que nos haya venido Varus abajo, prácticamente ha asegurado el Nashor. Ahí se van a hacer un 4 contra 3. Bueno, a ver si se muere con eso te hava. Wukong se muere también. Y Free Nashor. Vale, perfecto. Uh, pedazo de E. Este hombre no tiene flash, ¿eh? A ver, se tira al limpiar. Ni flash ni limpiar a la de carry rival. Genial. Genial, genial, genial. ¿Somos necesarios aquí? Yo digo no, ¿eh? No somos necesarios. Nos vamos a base. Tenemos ya el Sterak. Ni a dos personas han podido pararnos abajo, ¿eh? Vaya tela. Y eso que hemos fallado la E. Pero es que vamos de fuertes. Pero bueno. ¿Qué ítem sería hacerse ahora? Pues Illa King se suele hacer la gárgola pétrea. Yo a veces me hago rostro. Me hago randuin. Me hago gárgola. Esta partida creo que voy a optar más por una gárgola. Porque hay bastante daño híbrido, como estáis viendo. O sea, hay bastante daño de... Que si la Ahri por aquí. El malfite. El Varus por allá. El Wukong. Así que lo suyo. Lo suyo yo creo, gente. Que esta partida sería hacerse un poquito de... De gárgola pétrea, ¿no? Pero bueno, randuin tampoco tiene mucho sentido. Porque el Varus no va a ir a crítico. Así que... Vamos a estackeando aquí la cuchilla. También el ras. Y además con el guantelete. Que no se puede escapar el malfite. El movimiento es todo. Vale. R por R. Ni tan mal, imagino. Revientan a nuestro Ione. Vale. Hostia, me viene todo el mundo aquí. ¿Muere? ¿Eres capaz de matar al malfite? No. Me vinieron tres, gente. Y no tenía R. Bueno. Aquí ha sido mi culpa, ¿no? Me he venido un poquito arriba. O sea... Me he venido bastante, bastante, bastante arriba. O sea... No tenía R y seguía jugando a Abro. Me han caído tres R. De todas maneras, ¿eh? Con lo cual... Oh, la de malfite no me ha caído encima. Cierto. Cierto. La gastó para huir, pero... Pero me han caído dos R en el pechito. Con lo cual... Varus no me gusta nada. Tiene mucho rango, ¿eh? Tiene mucho rango y tiene una R. Que estunea. Lo cual es bastante satge para llegarle con Ilaoi. Pero bueno. No pasa nada. Es worth it. Nuestro equipo ha ganado la presión igualmente. Y ahora que nosotros deberíamos seguir envidiendo a Toplane. No sé por qué quiere ir Jhonne exactamente. Pero bueno. ¿Quiere ir ahí? Pues nos tepeamos abajo. No pasa nada. Quitamos algo con él en la cara y ya está. Toma. Quitámosle ahí a Ani. Madre mía. Estoy perfecto. El Varus mete mucho, ¿eh? Nos hemos metido un poquito hasta la cocina y no ha sido gracioso, la verdad. A ver si me curo un poco. Quizá la Karma ahora que llevaría a Virtus Radiante, ¿no? O no. Vale. R. Nos curamos. Lo que cura la Karma, ¿no? Lo que cura la Karma. Lo que me curo yo. La Karma lleva el ítem de correr. Además, no lleva Virtus. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Pues somos bastante Raidboss esta partida. El equipo que va bastante bien también, por lo cual. Vale. Perfecto, vámonos a base. Vale. Vámonos a base. Nos vamos a comprar armadura. Un con que ha robado el dragón. Eso es duro, ¿eh? Porque creo que era nuestra alma. O cerca. Vale, Yone. ¿Yone? Nada, Yone se la iba a sacar, pero no. Me falta un poquito para la gárgola. Aquí que hay un malfite. Vale, vamos al malfite. Vamos a stackearle la runa. Y también le stackeamos el... La cuchilla negra, ¿no? Al fin y al cabo. Empieza a ser muy tan que ese malfite. Nos cuesta un poquito matarlo, pero lo matamos. O sea, nos cuesta, pero lo matamos. Que es lo importante, ¿no? Vale. Vale, vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Deberíamos estar arriba, imagino. Porque abajo ya se pusió a sola la línea. Y esta partida parece un poco difícil de cerrar, ¿no? Al fin y al cabo, bueno... El Yone tampoco está jugando el mejor game de su vida. Va 3-5. Tampoco tiene muy claro a dónde tiene que ir, porque... El pingueo que voy arriba... Y va... Y va... Y va... Y va arriba, o sea, no sé. Dale el Nashor. Tienes que ir tú abajo porque tienes TP, bro. O sea... Macro básica, ¿sabes? Macro básica. Pressure bots. Pero que yo no tengo TP, gente. Bueno. No pasa nada. Ocon está abajo, ¿eh? Ocon está abajo. Llamamos a Ari. ¡Está feca! No puede ser, gente. No lo ha visto. Estaba escribiendo algo. No lo ha visto, gente. No lo ha visto. No puede ser. No puede ser que no lo haya visto. Es que no puede ser. Ahí me viene todo el mundo otra vez. Por favor, pueden parar. Vale. Matan a un con... Pues creo que por... Por la play de matar a Ari. Más la muerte de Wukong. Se va a ganar la partida. Porque ahora nos... Bueno. Al mínimo nos hacemos una suerte gratis. Tengo R otra vez, ¿eh? Creo que este hombre no sabe que ahora tengo R cada nada. Pero bueno. Vamos a ver si podemos robar jungla. Vamos a robar a los lobos. Aquí la clave es ser un cochino. O sea... Kutu, motel laner. Quieres robar todo para que el jungler rival no os logre recuperarse de ninguna forma. O sea, esto no sabéis lo que... Ya no es lo que tiltea, sino lo de por detrás que te deja. Vale. Tenemos ahora aquí la mallita... O sea, la gargola Petria. Nos vamos ahora a priorizar vida. No es necesario TP-arse arriba. Malphite no es que tire precisamente rápido las estructuras. Y... Poco más, la verdad. Poco más. La verdad es que... Bueno. Un poquito... Un poquito partidaza, ¿no? No solo por nuestra parte, sino por parte también de Freelstick y Caitlyn. Y Karma. El Joni lo alumbramos porque bueno, es main Joni. Y a estar atentos aquí. Vamos a estar atentos. Porque seguramente haya que TP-arse. Vamos a meter presión. Y nos TP-amos ahora. Malphite está ahí. Quiere rotar y engaguear, ¿eh? Y engaguear con Wukong puede salir muy bien. Si cazan a Freelsticks, es jodido pelear. Pero si no le cazan... Que debería ser así. Que no le puedan cazar fácil. Porque tenemos toda la prio ahora mismo. ¿Quién era R? No entiendo por qué. Ah, porque me viene todo el mundo. Me viene entre personas. Muy bien, Varus. Muy bien, Varus. Me habéis tirado tres R's, bros. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me habéis... Ni de a tres me podéis. Ni habéis venido otras personas. Y no habéis podido hacer nada. O sea... Vale, yo no he matado a nadie. Pero me habéis gastado las R's y os habéis pirado andando. Ok. Ok. Espérate. Que ahora te tiro la torreta. Ah, vale. Ahora te tiro la torreta. Vale. Vale, vale. Venga, ven, Malphite. Que tengo R otra vez, ¿eh? No lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Se va flaseando. Se va flaseando. Se Malphite. ¿El lleno se ha venido arriba? No parece, ¿no? Nos vamos a tepear. Nos hacemos el rostro. Y vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vale. Cogemos el alma de Ani. La insta destruimos. Perfecto. Va a matar minions. Es que no hay mucho más. Va a tirar el inhibidor de botlane. El Yone, pues es que solo vale para morir. Así que... Muy previsible ese beso. Vale, me tira un oso encima. Me tira un oso encima, pero es que claro, no me hace apenar daño. Le damos un oso en la niña, ¿eh? Vale, Malphite se va a tomar por el culo. Me salta el Esterac, lo cual es bastante malo. Porque claro, ahora si me entran, pues no, no. No, 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 no. Vale, creo que se puede terminar esta partida realmente, ¿eh? Vale, partidita que no me han podido matar ni de a tres. Partidita que han venido bastante a jodernos el Varus. Que se la da ni con el oso. Pero bueno, hemos spliteado, hemos hecho nuestro trabajo. Hemos dado por culo. Y buena partidita, la verdad. Ya sabéis, estos matchups, si la voy contra melees, suelen ser bastante fáciles, ¿vale? ¿R? ¿R? Uh, 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 uh. No sé cómo me ha matado Ani. Supongo que habré pegado el escudo, ¿no? Con los tentáculos. Vaya buffo se ha llevado Ani, ¿eh? Vaya campeón más roto. Pero bueno, lo dicho. Ya han gastado cositas en mí. Así que, worth it, worth it. Parece que es GG, gente. Esto es GG, gente. Es GG. ¿Y el GG? ¿Karma? ¿Karma with trash? ¿Karma? ¿Actor? ¿Karma? ¿Yore? ¿Viene Yore? ¿Viene Yore? ¿Vale? ¡Vale, GG! Pues bueno, partidita con el AOI, modo Raid Boss. Ni de A3 me podían parar. La verdad es que ha sido una partidita muy bonita. Y adiós. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!